¡Suscríbete al canal! Venía con toldo quemado. Este es una etapa previa al Lancer que venía extremadamente dañado. ¡Chequen! Viene bien carcomido por el sol. No sé qué onda con Renault. Porque este coche es relativamente nuevo. Tendrá dos, tres años de uso y ya la pintura está en esas condiciones. Entonces, vamos a reparar eso y el cliente me hizo hincapié en esto. Que lo veía muy dañado. Entonces le dije que la junta, pues, obvio no las venden. Este, lo ideal sería sellar la pieza con uretano. Vamos a ver qué vamos a hacer. Pero, chiquen, listo. O sea, no, 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 no. Está total muerto. Fíjense, vamos a una igualación de color. Quería pintar de aquí para allá, de aquí. Pero aquí tiene una ligera de coloración. Entonces va a haber un poquito de variación en esta zona. Voy a tratar de no hacerlo con riesgo de variación. Acá está más recente. Pinto hasta aquí. Y queda empatado. El de allá va a haber un poquito de problemas. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, pedí la pintura con código. Y aparte del código, llevé la muestra de la tapa. Para que la revisen si está decolorada o no. Ya que la parte baja, pues, es pintura sin mucho sol. Y cada vez que se acerca la parte de arriba, pues, se decolora. Hasta que se hace blanco, ¿no? Entonces, vamos a trabajar. Vamos a ver qué hacemos con esto. Vamos a revisar primero de este lado. Si es viable quitar toda esta estructura. Para poder, este, pintar abajo. Y si no es viable, vamos a tener que sellar con, este, uretano. Y digo, habrá unos que dicen, el clásico. Pues, la pieza no nació ahí. Yo lo sé. Pero, ¿para qué hacer daño en algo por el ego de decir, sí, sí lo quité? A veces no vale la pena. Ya vamos a revisar a ver si es viable. Entonces, ahorita les enseño cómo nos fue. Y nos arrancamos, que va a estar bueno. Porque viene desde Morelia. ¿Cómo ves, manito? No sé si se puede. Un trabajo complicado, vaya. Pues, laborioso, ¿no? Sobre todo, que está todo quemado. Vamos a ver si podemos retirar el empaque. Y hacerlo nosotros con, este, con una técnica de cancelero. Cancelero aluminero. Saludos. Saludos a mis fans. Manitos, ya quitamos las, lo que son las soportes. Es relativamente sencillo, nomás hay que agarrarlo con la mano así y sale. ¿Verdad, manito? Sí, súper. Esa sonrisa es un triunfador en la vida. Que no, nada lo va a limitar, ni siquiera una tapa de estas. Sí, estuvieron difícil sacarlas porque, digo, no se rompieron. Porque muchas veces puedes meter el desarmador y empujar, rompes y luego sellas. Pero el chiste es hacerlo elegante. Como para... Sin tanto problema. Entonces, vamos a quitar los tornillos 10. Y a ver si podemos retirar esto y revisar cómo viene la tornillería. Si viene un cráter hacia abajo, vamos a sellar. Si no viene, este, entonces sellamos todo. Manitos, logramos quitar lo que es la barra. Este, y esto es lo que queremos revisar antes de quitar la segunda. Tiene un canal de desagüe. Y tiene un canal de tornillo. Este es el importante para que no se mete el agua a la cabina. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerle un aro para que no entre el agua. Y, este, y aparte le cueste trabajo. Y acá igual sellar. Que tenga doblemente trabajo y después sellar por afuera. Todos esos pedacitos es lo de la junta. Entonces, qué bueno que nos decidimos a abrirlo. La junta yo creo que le vamos a rebanar todo lo cuarteado. Y después vamos a sellar. No la vamos a, ¿cómo le puedes llamar? No la vamos a omitir. O sea, la vamos a rasurar para que quede bien. O sea, que siga empacando. Que sí está haciendo su chamba. Y aparte la sellamos por afuera. Entonces, vamos bien. O sea, la risa de un ganador. Que se siente tener RFC, manito. Excelente, excelente. Saquen los manitos, ¿eh? Les conviene. Sí, hay que pagar. Antes de que sean adultos. Si usted tiene cinco años, ya trámítelo. Ya trámítelo. Era el 14 mil de 32 mil aquí en la ciudad. Y ya metí al extranjero a sacarlo. Y ya fue a los yunates a sacarlo. Y a los yunates. Vengo llegando de mi vuelo internacional. Ya vende pacas de Aquino. Ya vendo burritos. Y así te estás machucando, ¿no? ¡Cómo me duele! Manitos, estamos en la fase de preparación. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no lo sé. Tengo hambre. No, no, manitos. Vamos a lijar con lija mil. ¿Por qué no lijamos con 400? ¿Por qué no lijamos con 800? ¿Por qué no lijamos con 800? Pregunta. Respuesta. Estamos lijando con mil porque es una pieza metálica. Cuando pinten metálicos, traten de lijar con 800. Si hay daño, mil si quieren afinar o una sentada. Nunca lijen con 400. Nunca lijen con 600. Porque en ciertas horas del día con el sol, pintan. Se les va a marcar horrible. Va a haber un arañazo. Entonces van a decir, ¡uy! Entonces mejor, lijen con mil. Vamos a lijar con mil. El chiste es dejar este acabado. Mate. Hay que quitar estas rayas. O sea, un poquito más de agua y un taquete plano y suave. No le pongan tanta fuerza porque cuando le ponen fuerza salen esas rayas. Entonces, ahorita quiero que vean lo que yo estoy viendo. Oye, no ha molestado el señor Don Perro últimamente, hermanito. En este momento está en su siesta. Ah, no es que vinieron mujeres tibetanos. Le calmaron los chakras. Le alinearon los chakras. Chequen, hermanitos. En teoría. En teoría ya está. Ahora, con la pintura nueva solamente van a ir a un briseado. Estoy viendo, le digo a Christian, compramos muchísima pintura. Pero más vale que sobre. Para hacerle un trabajo muy bien a esta persona. Tiene manchas blancas aquí. Esto ya murió. Esto ya está. Pero acá nos vamos a salvar. Le voy a cargar pintura desde aquí para allá. Y le voy a meter encontrado. Ya cuando llegue el momento les voy a enseñar. Ya casi terminamos lo que es el cofre. Debe estar súper, súper mate. Y vamos a empapelar diferente que en los carros normales. Vamos a empapelar de aquí para abajo. Entonces vamos a buscar un nylon. Y ahorita que terminamos de lijar, les enseño cómo queda. Manitos, ya está todo el toldo. Ahorita tiene mucha agua. Vamos a lijar con mil. Chequen todos los detallitos que encontramos. Obvio, no se cobra la detallada. Entonces, de corazón tratamos de que todo le hayamos atinado a todos los que tiene. Porque si no, si tú cobras una barrida, es que vas a dejar el cofre perfecto sin ninguna sola piedrita. Entonces, todo esto es simplemente lo que se ve. Es poco, pero es trabajo honesto. Entonces, vamos a hacerle así, de tal manera que eliminemos. Ya vieron que friega. Pero si dejan un punto blanco, va a costar trabajo rellenar. Es un trabajo celestial. Entonces, si lo dejan así, con una briseada queda. Pues ya, yo creo que ya estuvo el día de hoy. Vamos a terminar esto mañana. Ya vieron. Miren, aquí está quemado, pero es obvio, ya sacamos el detallito o detallote. Sí, afortunadamente son varios en la misma área. Dios, qué friega es esto. Es una manera de asegurar un buen trabajo. Ya vieron. Vamos a darle y nos vamos a la empapelada. Vamos a ver si conseguimos el rollo de una vez. Manitos, ya preparamos este magnífico carro. Chequen lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a usar el papel... ¿Cómo se llama, manito? Estelaza. No, esas pendejas. Pro Basics. Sí, ahí está. Aquí está. Bueno, ya no tiene la marca, ¿no? En la bolsita. Pero es Pro Basics. Está muy padre para el empapelado. Aquí hay que taparle manito, mira. Sí, está bien. Si está saliendo en cadena nacional. Sh momentum. ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manitos, hemos tirado dos manos. Está muy raro, está rechupando muchísimo. Lo que voy a hacer es bajar un poco la presión. Porque está rechupando en las zonas de daño. Entonces le voy a rellenar. Voy a dar otras dos manos para asegurar el trabajo. Aquí se ve claramente que está quedando muy liso. O sea, no es tanto la aplicación, sino que está rechupando. Ahí quedó más o menos y aquí en la orilla está rechupando. Por ejemplo, esta la apliqué dos manos. Y nada que ver con el acabado. Esto ya está muy, muy gastado. Vamos a darle, voy a dar la última mano. Dos manos más o lo que me alcance del transparente. Para asegurar el trabajo. Vamos a ver qué tal. Chequen amigos, un poquito mejor. Esta fue la tercera mano. Se ve bien. Le voy a dar otra mano en unos 10 minutos. Listo, ya está la pintura. Fueron cuatro manos por todo aquello que rechupó. Se ve bastante bien. Vamos a dejar que se seque. Y mañana vamos a pulir. Vamos bien. Se va a ver muchísimo mejor mañana. Bueno, chicos. Recomendación amplia. Siempre utilicen una escuela para limpiar la borla. Eso hace que cuando pulan el acabado esté fregando. La otra técnica que enseña Gio. La espátula. Es lo mismo. Obvio, esto está diseñado 100% para limpiar borlas. Pero lo pueden utilizar también su cuñita. Vamos a darle lijado casi con 5000. ¿Le diste, no, marito? Le dio con 5000. Vamos a ver cómo genera el brillo. De hecho, este lado lo lijé yo hasta 3000. Y acá hace un poquito más brillosillo. 3000 es muy bueno. Hay personas que hasta en 1500 pule. Ahorita vamos a utilizar producto. Acuérdense, el Gio utiliza producto como si lo regalaran. ¿No, marito? Sí, 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 sí. Sí, lo regalan ya hasta la calle. Señor, sona, regalame un litro. Chequen qué bonito va a quedar esto. O sea, el Gio, que esta es la zona de culminación de todo tu trabajo. Donde empiezas a cortar. Y empieza a salir el brillo natural de la pieza. Entonces, vamos a dejar al Gio que le siga avanzando. Y ahorita les enseño cómo se ve. Estamos con brillo. Ya es la última parte del detallado. De este lado le falta. Se ve ceniza. De este lado ya está dando el cristalizado. Vamos a darle. Ahorita les aviso cómo queda. Manitos, estamos en la fase de cristalizado. Ya viene pulido, sacó brillo. Y ahorita pues este es el resultado. Ahí vamos. Nos falta ya la última manita que es el del padre terminado. Pero se ve bastante padre. Y después vamos a ver una buena lavada. Porque está bien, bien batido de pulidor, pasta, todo. Manitos. Manitos. Hemos terminado. Les voy a enseñar cómo quedó. Les voy a enseñar cómo quedó. Es un tipo de butterfly. Baby, you give me a beer tonight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Oh. I don't want to jinx it, baby. And treat myself at the spine. Don't want to overthink it, baby. It's just treat your body can't mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me a beer tonight. I don't want to jinx it, baby.